hola como estan espero que esten bien les doy la bienvenida a mi canal y esta vez vamos a ver las antorchas pero dinamicas a que me refiero con eso pues esas antorchas que con solo llevar en la mano o cualquier cosa que de luz con solo llevar en la mano pues ya iría iluminando todo pero 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 la mayoría de estas que vienen por defecto osea que estas son las mas comunes pero tienen un problema que no iluminan tanto la mayoría conoce esta que es muy simple en mi opinión listo ya estaríamos en el mundo y nos vamos a poner directamente a creativo porque se conseguimos una antorcha pues nos vamos a tardar mucho ahora nos ponemos las antorchas a ver donde estan las antorchas las antorchas algo que da luz algo que da luz algo que da luz vamos y entramos a una cueva a ver esta bien esta cueva listo las antorchas normalmente iluminaría así digamos es un ejemplo pero cuando usamos las antorchas en la mano pues casi no ilumina es cierto que ilumina porque como pueden notar ilumina cuando lo tenemos puesta pero no ilumina casi nada y si les ha pasado esto pues entonces tengo la solución ya que ya que vemos que éste no sirve o éste no ilumina casi nada pues entonces instalamos estos que serían los que yo les vengo tres pero tendrían que instalar en el paquete de recursos tanto como el paquete de comportamiento si no no les va a salir si no si sólo ponen un pero igual no se olviden que tienen que ponerlo en los dos en los dos ahora vamos a entrar vamos a entrar el mapa y pues vamos a ver cómo ilumina vamos a ver la diferencia listo una vez en el mapa pues vamos a hacerlo de noche para poder apreciar mejor todo y como estamos en brillo al mínimo o brillo cero pues se va a apreciar mucho mejor pueden ver que todo está muy oscuro muy o sea sin brillo sin nada y una vez que nos ponemos la antorcha digamos la azul por ejemplo así es como estaba iluminando la otra antorcha y eso creo que menos pero cuando ponemos la luz de verdad porque sabemos que el azul ilumina muy poco pues ya habría viendo un gran cambio y ahora nos iríamos iluminando todo como si estuviéramos agregando una antorcha en la mano no como el otro modo que por desgracia ilumina muy poco pero esta esta que les vengo a traer viene siendo mucho mejor pero eso no es solo pero eso no es todo que viene incluido también con una antorcha que es fácil de construir a ver a ver esperate listo vamos a poner esto aquí y ponemos ya listo vamos a crear una antorcha pero una antorcha que viene incluida en el mod que si viene siendo una mejora o no sé si no sé si decía mal una mejora pero se crearía de la siguiente manera ponemos dos palitos así como si quisieramos crear una pala o un pico o algo y en el frente de la puntita ponemos carbón no importa que carbón puede ser vegetal o el otro pero así podemos crear estas antorchas que también vienen iluminarían cuando las llevas en la mano ahora que tiene de especial esta antorcha primero que nada no se la puede poner así simplemente en el suelo les voy a dar un ejemplo pero un ejemplo más rápido o por ejemplo te encuentras con uno de esos generadores de monstruos ya es el esqueleto de cualquier cosa quieres iluminarlo pero hay muchos monstruos pues esto te vendría facilitando todo y solo simplemente haciéndole clic seguido como si fuera un intridente le apuntas y con soltarlo ya vendría a ir a iluminar al enemigo espera aquí falle 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 solo se puede poner si le das a los bloques donde si daría la antorcha ostras como por ejemplo Sephiroth mira por ejemplo asi le das con un clic asi como si fuera un intridente y vendría poniendo la antorcha pero no puedes poner en cualquiera como por ejemplo si lo pones como por ejemplo en la tela araña no por no lo pone y suelta el pibén ya antes lo pondremos aquí y vamos lo ponemos no da y suelta la torta nos daría una torta que pues no estaríamos perdiendo o si no lo ponemos ahora no sé por qué en aquí no me quiere dar a ver ahí está creo que estaba apuntando la ventana bueno eso ha sido todo por eso espero que les haya gustado este mod este modo o un pack como quiera llamar que sería una mejora de que sería una mejora de esas entornos dinámicas que conocemos la mayoría ya que no iluminan mucho ahora como pueden ver tal vez a muchos lo puedan ver que se ve un poco feo cuando caminas así como que salta 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 como que el brillo no es como en la pc o sea que es muy continua pero eso vendría siendo porque el mod es como si la antorcha estuviera aquí pero cuando caminamos la antorcha es como si se moviera es como si estuviera aquí y cuando caminamos ahí y ahí y ahí ahí no es como la pc que se va por todo así que les ha gustado le pueden dejar un like y no se olviden comentar que les pareció esto o qué opinan sobre el mod y por eso en el futuro estaré compartiendo más mods lecturas shaders cosas que me gusten a mí no cualquier cosa así que eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un siguiente vídeo chau 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 chau